Roque Espaillat se adentra a dar un paso que no es común en República Dominicana. Sí se ha dado en el pasado, pero cuando usted analiza la línea de tiempo del ejercicio profesional de Nuria Piera, ya más de 30 años, quizás rebosando cerquita de los 40, porque ya en 1996 Nuria Piera tenía su programa de investigación y de asuntos periodísticos. Recuerdo que cuando inició el programa, hay gente que no sabe que Nuria fue presentadora de programas de tipo show del mediodía, en fin, sí, Nuria fue presentadora de orquesta, hizo su programa y comenzó compitiendo, también recuerdo aquello con Juan Lamour, el tema aquel de Juan Lamour Jurón, en fin. Pero ya en 1996 Nuria le hacía los reportajes políticos presidenciales a Leonel y al propio Peña. Siempre se dijo que ella sentía predilección por Peña Gómez, lo cual resulta un poco curioso porque su padre, el difunto, el difunto Enrique Piera, él era totalmente opuesto a José Francisco Peña Gómez. Pero bueno, el punto es que el cobrador ha dicho categóricamente que va a demandar a Nuria Piera por difamación. Yo dije aquí que no creo que esto sea un asunto de Nuria en sí, sino que hay alguien detrás. Y se ha dicho por ahí y está comenzando a correr que quien supuestamente podría estar detrás de esto no es otro más que el poderosísimo empresario dominicano también de Santiago, Manuel Estrella. Está diciendo, está corriendo por ahí que podría ser Manuel Estrella. Y yo digo, en caso de que fuese Manuel Estrella, estamos viendo entonces al cobrador Roque Espaillat maniobrando en la misma dirección que suelen hacer los políticos dominicanos clásicos y convencionales. Porque si el cobrador es un candidato totalmente ajeno a la política convencional, lo que el cobrador debió hacer fue decir, Manuel Estrella quiere mi cabeza. Manuel Estrella está detrás de mí. Aunque después alguien diga por ahí, ajá, pero entonces, ¿y qué hizo o qué pasó entre el cobrador y Manuel Estrella? Bueno, ahora hay algo que voy a revelar aquí. Yo dije en su momento, la campaña política del cobrador Roque Espaillat es brillante. Pero hay algo. Se está manejando mal ahora. Porque múltiples medios, plataformas emergentes que fueron usadas como trampolín para posicionar al cobrador. Y si Roque Espaillat sacó un sorprendente más del 1% en las elecciones, se debe, entre otras cosas, a la exposición que ganó en esas plataformas. No es posible que ahora él le dé la espalda a todas y no dé entrevistas. Leonel Fernández, por ejemplo, un político que él tanto critica. Usted y yo hemos escuchado a Juan TH suapear el piso con Leonel Fernández. Decirle de todo. Decir que es el político más corrupto de la historia dominicana, etc. Ah, pero cuando Juan TH inauguró su programa de televisión recientemente con Joaquín Rodríguez, el invitado estrella fue Leonel Fernández. Si Leonel hubiese actuado como está actuando el cobrador ahora, que se supone que es el candidato diferente, Leonel hubiese dicho, no, ese es Juan TH. Ha dicho de todo de mí. Ha sopeado el piso conmigo. Yo no voy para allá. No me apunten que yo no voy, pero Leonel humildemente fue al programa e hizo su entrevista. Él fue respetuoso con Juan TH. Juan TH fue respetuoso con él. No ha pasado nada. Porque además, yo particularmente estoy consciente de que quieren la cabeza del cobrador. Pero yo no puedo poner al cobrador como una víctima alegremente, como que dos más dos es cuatro. Esto es un juego de poder. Yo tengo que preguntarme obligatoriamente qué pasó entre el cobrador y Manuel Estrella para que en caso de que sea así, este último esté interesado en la cabeza de Roque Espallá. Porque es evidente que Roque Espallá no es una amenaza para Luis Abinader. Roque Espallá no es una amenaza para Leonel ni para Danilo Medina. Nada que ver, entonces, ¿quién queda bueno? Él es un empresario. Él tiene dos años siendo político. Roque Espallá. Pero como empresario tiene toda una vida. Entonces, quien está detrás de la cabeza de Roque Espallá viene del ámbito político. Perdón, del ámbito empresarial, quiero decir. Del ámbito empresarial, no del político. Y ahí está entonces sonando detrás de Manuel Estrella, gran amigo de Nuria, Nuria Piera. Entonces, mira, hazme ese favor ahí. Ayúdame con eso. Caliéntame este hombre. Ni más ni menos. Ahora, ese ataque al cobrador, eso no es de gratis. Eso se corresponde con el juego de poder típico de República Dominicana. El cobrador no va a concitar la atención de Nuria Piera por un asunto de inercia, de que un día Nuria no tenía reportaje, estaba carente de contenido. Y agarró un expediente que le enviaron ahí, que estaba en el chapacón. Déjame ver eso ahí. Mira, no me interesa, pero vámonos con eso. Porque a mí también me llegó. El documento ese que le llegó a Daniel Cantra, también me llegó a mí. Ahora, yo opté por no hablar de eso. Honestamente. Porque sabía perfectamente que eso, más que un asunto de informar a la población, era un tema político. Y no le di curso a ese tema de Roque Espallá, el cobrador. Y veo que hay elementos ahí como que no me convencen, pero está bien. No es verdad que una madre, cuando hay una acusación de esa gravedad, va después a entenderse con el victimario. No cuando se trata del niño que está en juego. En fin. Pero bueno, señores. El cobrador, sí hay algo que me queda claro de esto. Lo están posicionando. Porque le están dando vigencia. Lo están manteniendo en la palestra pública. Está a ley de que él se safe de esto. Si se puede safar. Para quedar bien. De la misma manera que le hicieron la campaña presidencial a Omar Fernández del 28, yéndose de boca con Guillermo Moreno, van a hacer algo, claro, en menor medida, pero van a terminar posicionando al cobrador Roque Espallá. Ahora, él pudiera echar por la borda ese posicionamiento si se mantiene con esa mojigatería de no ir a los programas de televisión, a los programas de plataformas de YouTube. Le canceló a la quinta pata. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lo de aquí en primicia, después que le prometió a la quinta pata que venía el viernes, le canceló a la producción de la quinta pata. ¿Y qué ñoñería es? No se supone que tú tienes la verdad. Yo te creo. Yo te creo ahora. Eso va a obrar en tu contra Roque Espallá porque te estás ganando el mal ánimo de decenas. Ariel Lara, José Peguero, Somos Pueblo, La Quinta Pata, Francisco Tavares, en fin, todos, todos los que abrieron sus plataformas para que República Dominicana conozca que existe un perfil llamado Roque Espallá que se autoproclama como algo diferente. Ah, pero qué cosa, es que de inmediato estalla un escándalo, entre comillas, y tú no das la cara. Muy mal. Quien te está asesorando, te está asesorando mal. Tienes que tener un discurso, tienes que elaborar un discurso y repetir ese discurso de plataforma en plataforma y que esa sea tu verdad. Pero no dar la espalda porque ahora lo que está ocurriendo, Roque Espallá, es que gente que creía en ti en esos medios está comenzando a dudar. Entonces, este asunto, de esta demanda a Nuria Piera, bueno, si tus abogados entienden que hay difamación, ahora ojo con algo, porque hay abogados que meten a sus clientes en lío porque lo único que les interesa es los 150 mil pesos que hay que pagar para comenzar el caso y los 20, 25, 30 mil pesos que se cobra por cada vez que se va al proceso. Claro, no estoy diciendo que ese sea el caso de tus abogados. Que quede claro. Roque Espallá ha demandado, señores, a Nuria Piera. Es un paso delicado. Vamos a ver en qué termina esto. Hay un caso de un político que la demandó, un político reformista, se me escapa el nombre ahora y ese señor ganó la demanda. Pero también hay que decir que cuando sucedió y cuando le ganaron esa demanda a Nuria, ella no era el fenómeno que es hoy día. Nuria es la comunicadora más respetada y temida de este país. Pero más que respetada es temida. Y en República Dominicana conviene más que te tengan miedo a que te respeten. palabras sabias. Entonces, Nuria la respetan, pero más que respetarla, le tienen miedo. Pero el cobrador y yo no soy quien para decirle hiciste mal. Oh, si él entiende que le han afectado su honra, bueno, pues lo justo es que él proceda a demandar. Esta es una sociedad civilizada. En todo caso, ya lo ha ganado. Pasaron las elecciones, y todos los partidos minoritarios engavetados, guardados, esperando al próximo proceso electoral. Pero el cobrador, Roques Payá, no. De Roques Payá se continúa hablando. Créanme que al final del día, si él sabe manejar las cosas, él será el único gran beneficiado de esto. gracias por llegar a la parte final de este comentario, de esta reflexión dentro del juego de poder de República Dominicana. Aneo y Santos, un servidor, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. de todas esas exhortaciones que te hago, la más fructífera es que compartas estos contenidos. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1